Los seleccionados mexicanos están ansiosos de enfrentar a Estados Unidos, hay presión por ganar y aunque los dirigidos por Jürgen Klisman suelen tener buenos resultados en casa, Moisés Muñoz tiene claro que nadie es invencible. Ningún equipo en el mundo es invencible, me lo preguntaron anteriormente de Barcelona y se ha demostrado que han perdido, entonces ningún equipo en el mundo es invencible y si no, díganme algún equipo que nunca ha perdido, entonces sabemos que es importante ganar este partido por lo que significa, que es un boleto a la Copa de Confederación, es un torneo muy importante a nivel mundial y créeme que estoy confiado en mis compañeros, estoy confiado en el fútbol que practicamos en los dos últimos partidos y estoy confiado de que el sábado vamos a hacer un gran partido y ojalá que esto nos alcance para conseguir el boleto. Y tampoco hace caso a las redes sociales, a las burlas de algunos jugadores estadounidenses, piensa únicamente en dar resultados en la cancha. Soy muy honesto, no he visto ninguna, entonces realmente previo a este tipo de partidos prefiero no estarme metiendo en redes sociales porque sé que existirán comentarios y no solamente de jugadores sino también de la afición que se mete mucho en este tipo de partidos y que a final de cuentas realmente no vale nada, lo que importa es lo que hagamos en el terreno de juego el sábado y ahí es donde vamos a hablar nosotros y vamos a demostrar que queremos ese boleto.